Bueno, antes de meterme con la mesita para que no se me estresen, antes de hacer el cambio y pasarme a lo que de pronto muchos están esperando, sé que todavía no alcancé a explicar la parte del normal mapa, con lo cual voy a comenzar con eso hoy, por suerte entender eso no es grave, más que todo porque los programas como un Substance nos lo hacen prácticamente de forma automática, aunque no quiere decir que uno no pueda crear ese tipo de cosas manualmente imaginémonos algo muy simple como por ejemplo, un simple cilindro, a muy baja resolución este va a ser un cilindro a una extremada baja resolución voy a hacer un cilindro a muy baja resolución, un cilindro de 12 lados sin tapas y al mismo tiempo voy a crear un cilindro de alta gama lo que hace un normal map es transferir básicamente alta calidad o alta densidad poligonal y modelados de alta densidad poligonal a un modelado de baja calidad a grosso modo, que traduce eso imaginémonos un cilindro como se están dando cuenta que estoy haciendo aquí supremamente denso y tengo un cilindro muy muy denso y un cilindro muy low poly que pasa y que es lo que yo voy a hacer lo que va a hacer un normal map es transferirme todo el nivel de detalle que yo puedo llegar a lograr en un objeto de alta gama a un objeto de baja gama para poder trabajar a muy baja resolución y que a la hora de renderizar se visualice de esta forma no solamente eso, yo puedo tomar este objeto de altísima gama densidad yo puedo transferir mi objeto o puedo tomar mi objeto de alta gama a hacerle lo que se me ocurra en este caso voy a hacer algo muy básico que va a ser de pronto destruirle un poco la forma si, de pronto se me fue la mano pero ya lo suavizamos aquí un poco para que quede un poco más fácil si, estoy aquí modelando algo sin sentido si, y estoy creando deformaciones extrañas sobre mi objeto de alta gama que al tener alta gama o alta resolución puedo llegar a hacerlo profe, una pregunta, es que acabé de entrar hace dos minuticos y no entiendo que estás haciendo por ahora estoy intentando explicar lo que hace un normal mapa gracias profe no, tranquilo por ahora estoy tomando un objeto de alta densidad poligonal le estoy generando unas deformaciones cualquiera y yo quiero que mi objeto de baja nivel, de bajo nivel poligonal, de baja gama a la hora de yo renderizarlo se visualice como mi objeto de alta gama en Maya se puede hacer pero como les digo muchos programas como en este caso el Substance nos lo hacen de forma automática si nosotros necesitáramos crear esto directamente desde Maya lo que nosotros necesitamos es ambas cosas nuestro objeto a bajo nivel y nuestro objeto a alto nivel teniendo eso nosotros podemos desde el mismo Maya crear ese tipo de configuraciones dentro de nuestra parte de Rendering está nuestra parte de Baking aquí se pueden hacer Baking, se pueden hacer transferencias de mapas y demás cosas pero el que yo estoy buscando es este que se llama Transferir Mapas este se encuentra dentro de la parte de Light and Shading en la parte del Baking en la parte de transferencia de mapas él me permite hacer Bakes o hacer transferencias de mapas de normales, mapas de desplazamiento mapas de color, mapas de texturas con colores y shading o sea más que todo mapas de iluminación mapas de alfa uno puede crear los que quiera puede crearlos de hecho todos en este caso para que entiendan lo que hace el mapa de normal voy a crear solamente mi mapa de normal ¿qué es lo que él me pide? me pide que yo le defina mi objeto de bajo nivel poligonal que como lo tenía seleccionado cuando abrí la ventana automáticamente me lo reconoció ¿si? y me pide que yo le defina desde quien quiero transferir las cosas aquí en el source yo le digo el objeto de alta le doy add selected y ahora me va a decir va a transferirme los mapeados V de este a este pero más que todo va a tener en cuenta como les dije en la clase pasada lo que importa más que cualquier cosa es el mapa V sobre todo de mi objeto a bajo nivel poligonal yo sé que este mapeado que genera malla con un cilindro no es que sea el más óptimo pero para explicar lo que necesito me vale este con todo de que ya está modificado sigue teniendo la misma modificación con lo cual me vale si ambos tienen unos V similares es aún mejor y lo que él me permite a mí es decirle listo quiero transferir el mapa de normales yo le especifique que quiero trabajar con el mapa de normales como yo le especifique que quiero trabajar con mapa de normales él me pone aquí abajo la parte de mapa de normales aquí yo ya tenía dos creados entonces voy a eliminar uno él me dice voy a crearle un mapa de normales con este nombre si usted lo quiere llamar de una manera diferente dígame a donde se lo quiere llevar yo le puedo dar la ruta por ahora lo voy a mandar a mi escritorio le voy a poner aquí normal él me dice listo se lo voy a guardar acá en qué formato lo quiere png, jpg, lo que yo quiera cómo quiere que trabaje el normal por defecto cuando uno trabaja objetos hechos directamente y tiene los dos elementos por lo general el más acertado es el normal el tangent space y ahora él me dice listo qué quiere que haga después de que yo lo cree quiere que automáticamente yo genere un material nuevo y automáticamente le conecte el mapa o los mapas que usted me está pidiendo en ese nuevo material y se lo aplique al objeto de bajo nivel si yo quiero que lo haga le dejo esto activo no hay ningún problema y básicamente con solamente estas configuraciones básicas yo puedo llegar a transferirle un resultado de alta gama a un objeto de baja gama él me dice también en qué tamaño del mapa quiere trabajar por defecto aquí está trabajando en 2K qué calidad de sampling o de anti-aliasing quiere o sea, qué nivel de suavidad en los pixeles de los bordes quiere si quiere un filtro o no quiere un filtro si quiere que en los bordes genere un desenfoque gaussiano o no lo genere en este caso no me voy a meter todavía mucho con esto porque como les digo esto no es básicamente casi que uno lo que cambia a veces es la resolución y para de contar prácticamente acá como se dan cuenta él está trabajando a base de los Vs por defecto pero también puedo decirle que trabaja a base de los objetos a base del workspace lo que quizás es más importante más que cuadrar estas partes de abajo quizás es más importante tener la posibilidad de configurar ¿si? hasta qué zona necesito yo que se afecte o que se mantenga aquí en el output me está marcando el output si tuviese más canales de Vs quizás me saldrían si tuviese más canales de Vs quizás saldrían en esta parte ¿si? aquí como les digo estoy creando un normal map que aquí ya lo tenía activo aquí ya lo volví a configurar abajo entonces pues por eso es que puedo removerle los que no estoy usando para que no salgan solamente quiero sacar el mapa de normales por ahora no quiero que se ponga a analizar cosas que yo no necesite ¿si? pero lo que sí quizás es un poco más interesante ¿si? es ¿por qué no me está saliendo? aquí tengo esto bien estamos bien acá asignar un nuevo shader que eso está bien todo esto está bien el envelope ¿por qué no me lo está sacando? necesito esto es lo que yo quiero ver pero ¿por qué no me lo está mostrando? ¿por qué no me lo está mostrando? el normal map se lo estoy sacando tangent space estoy bien vaya común si quiero sacarlo como png eso no me interesa tanto pero no me está sacando la cajita que yo quiero que me saque tengo el polycylinder 2 está bien transferir desde ues hasta ues eso estoy bien porque no me está sacando la cajita el envelope es lo que quiero ver quiero ver este envelope no sé si es que lo tengo muy pequeño que no lo estoy viendo pero es que este envelope ya se debe estar viendo ya se debe estar viendo el envelope esto es lo que estoy buscando cambiar que es la parte del envelope pero esto me debería estar dejando ver el envelope directamente sobre mi objeto de bajo nivel poligonal me debería estar mostrando que tan grande tengo este envelope pero no sé por qué no me lo está mostrando todo esto estamos bien mapa estamos bien por qué no me lo está mostrando si le estoy diciendo que quiero sacar un nuevo al map estoy trabajando bien incluir materiales si ya existen eso está bien object space no lo quiero todavía conectar mapas si lo quiero el map size si lo quiero pero por qué no me está mostrando por qué no me está mostrando ese envelope este envelope que es el que estoy buscando esta parte del envelope si que es lo que yo estoy controlando darle por acá debería estar saliendo una cajita que no sé si es porque la tengo sin visual debería estar saliendo el envelope permítanme y saco a ver si es porque no me falta no no creo que sea por eso ahí estoy trabajando bien no quiero el alfa no quiero este no quiero el difuso no quiero el displacement todavía quiero solamente el mapa de normales pero quiero que me muestre el envelope por qué no me lo está mostrando incluya incluya mis materiales así acá debería estar saliendo una opción permítanme a ver si es que la tengo mal configurada ahí aquí está transfírame el mapa de normales úseme el policy lineal como base úseme este como el de alta acá aquí estoy bien solamente estoy haciendo el mapa de normales lo estoy sacando de la escritoria que eso está bien inserto side envelope pero es que este envelope es el que yo quiero ver porque no me lo está mostrando sin verlo me va a tocar trabajar aunque el envelope es fundamental aquí esto lo que yo estoy buscando que salga que es este envelope es una especie de cajita que debe salir en función de este objeto de bajo nivel poligonal que dependiendo de este nivel de envelope va creciendo a ver si es cosa de que necesito trabajar en base a un object space debe ser totalmente errado pero aquí me voy a estar mostrando ese vinito de envelope porque no me lo está mostrando bueno espero que igual aunque no me lo muestre salga me debería estar mostrando una cajita como de un tono rojizo si mostrándome hasta donde llega a cubrir el envelope que es lo que yo estoy cambiándole acá pero es que este envelope se debería estar visualizando no sé si porque no se me está visualizando si le estoy trabajando con el envelope activo se me hace rarísimo en serio que no me esté mostrando el envelope y no está por acá porque aquí ya tengo todo como debe ser si aquí está trabajando todo bien porque no tengo más mapas de transferencias solamente tengo un mapa de V para cada cosa se me hace rar pero bueno el caso es que si yo lo genero con este valor lo que me permitiría es crecer o reducir esa cajita entonces yo le digo que me haga un bake y close o un bake a ver si ya lo hace ahí está procesando el baking analizando las superficies de los objetos y analizando este radio que yo le doy que es lo que yo no he podido llegar a ver y no sé por qué quizás es porque ya tengo este archivo sucio con cosas y necesito de pronto tenerlo un poco más limpio ahora sí que de pronto algo la prueba con algo un poco más limpio como le puse que me lo creara a 2K quizás se demora una gotita porque mientras hace la transferencia de cosas quizás se demora pero una vez termine que ya está por el 78% ya no demora mucho si ya me va a crear automáticamente una conexión y me va a generar un material nuevo dentro de mi objeto de bajo nivel poligonal que me va a permitir visualizar mi objeto de bajo nivel poligonal con los detalles de mi objeto de alto nivel poligonal las personas que trabajan programas como Zbrush Moodbox lo que uno debe hacer es crear mapas de normales usando el objeto de baja y el objeto de alta para que le transfiera todo el nivel de detalle como un mapa de normales a el objeto para que yo pueda trabajar dentro de Maya o dentro de cualquier programa con un objeto a bajo nivel poligonal y siga renderizándose como si fuese un nivel de alta ni gama poligonal ahora ahí aparentemente ya lo había creado si yo lo miro acá este es el mapa de normales que me acaba de crear miren que en este V se alcanza a ver todos esos detalles que yo acabo de dibujarle con las herramientas de Sculpido la ventaja de un mapa de normales a diferencia de un mapa de bomb o un mapa de desplazamiento los mapas de bomb o mapas de desplazamiento son mapas en escala de grises en donde el software 3D sea cual sea analiza el blanco como valor 1 el negro como valor 0 y dependiendo del gris analiza la intensidad con los mapas de normales la cosa es un poco más específica porque como ya no son solamente escala de grises sino que es un canal RGB dependiendo de los valores de rojo de verde o de azul va a subir o a bajar a mayor medida o a menor medida las diferencias y como tiene tres canales RGB puede crear de hecho modificaciones que no solamente van en un solo en un solo sentido sino que pueden llegar a ir en los tres sentidos X, Y y Z por eso el RGB ahora si yo miro mi objeto este objeto de alta muy seguramente lo puedo esconder a mi objeto de baja muy seguramente se le debió haber aplicado automáticamente un nuevo material llamado Lambert 2 en donde automáticamente se le conectó en el canal BOMB un material de tipo RCRGB que es esa imagen que acabamos de ver que yo tengo acá y automáticamente si yo calculo o analizo este material Lambert 2 que vuelve aquí lo tengo como un Lambert 2 ignoren los demás el Lambert 2 que se me hizo Lambert 1 que se me hizo el Lambert 2 estándar este es un material si es un Lambert si es un Lambert 2 bueno seleccionemoslo entonces por acá y carguemosle las conexiones acá automáticamente Maya creó el mapa creó el canal del BOMB lo está trabajando en base a las normales en función Tangent Space lo está conectando al material en donde debe ir conectado esto lo hizo automáticamente Maya después de hacer el Bake que ustedes aquí no lo vean es una cosa si yo le pongo que me muestre texturas van a ver algo rarísimo ¿si? ¿por qué? porque aunque no lo estén viendo bien los mapas de normales siempre van a exigirnos un trabajo a base de iluminación para que se vea bien la cosa los mapas de normales se adaptan en base a una iluminación verlos sin iluminación alguna es muy complicado para que ustedes se den cuenta lo que está pasando en este momento voy a crear una luz puntual que la voy a poner por acá voy a pedirle a Maya que me muestre la afectación de mi luz voy a ponerle quizás que tenga unas características diferentes de pronto como le mostré otro día a a Nicolás voy a decirle a todos estos edges que se vuelvan suaves para que me permita ver un poco mejor la cosa soften edge que se me hizo soften edge ahí para que se vea un poco más bonito y si yo me pongo a mirar la luz y le pongo quizás una intensidad un poco más alta ¿si? se van a comenzar a dar cuenta que si yo hago un render o comienzo a mover la luz ¿si? se van a comenzar a ver esos niveles de detalle que yo le modele a mi objeto de alta ¿si? donde si yo por ejemplo en este punto hago una renderizada de esto ya como tengo una luz quizás no me ponga problema Arnold ¿si? quizás en este caso me la puso un poco quizás hagámoslo en este caso con el Maya Software se darán cuenta de que mi objeto de baja nivel poligonal está intentando mostrarme el detalle de alto nivel poligonal y yo nunca he modificado la forma de mi objeto de bajo nivel poligonal quizás en este caso se me fue la mano de bajo poligonaje y como se me fue tanto la mano quizás al tener una cara que no es hecha a base de quads y al tener tan poca densidad quizás me está creando este tipo de efectos ¿si? pero todos estos detalles todo este nivel de detalle se está logrando es gracias a que el mapa de normales está intentando marcarme o mostrarme el nivel de alta de alta gama poligonaje dentro de mi objeto de bajo nivel poligonal para permítanme lo miro a ver si se puede ver un poco más claro por acá diciéndole que trabaje de forma interactiva si quizás alcance a notar un poco pero ya se me está yendo la mano quiero seleccionar la luz si yo comienzo a mover la luz quizás van a darse cuenta de que esos niveles de detalle se van a ver un poco mejor ya que estoy trabajando con Arnold voy a hacer un poco más algo que vamos a ver en el tercer corte pero permítanme y lo hago un poco a la rápida como les digo es más para que entendamos lo que está pasando voy a dejar quizás una intensidad un poco más baja pero este objeto de baja calidad poligonal si si yo comienzo a mirarlo en base a un sistema de iluminación quizás un poco más acertado quizás un poco más mejor cuadrado y no algo tan básico como esto se estaría viendo todo este nivel de detalle que yo le modele a mi objeto de alta voy a ver quizás se me fue la mano efectivamente con la calidad tan baja pero pues si le subo la calidad acá probablemente no alcancemos a notar el cambio porque quizás como todavía es un objeto medianamente poligonal quizás todavía me alcance a aceptar la diferenciación pero lo que va a pasar es eso miren acá de pronto se alcanza a ver un poco lo que es ese detalle bueno aquí lo cerré de vestir lo cerré quiero de pronto no ver estas opciones para que quede más pequeñita la visual quizás pongamos una intensidad mucho más baja eso es básicamente lo que hace un mapa de normal es transferirme detalles de alta alta gama a un modelado de baja gama obviamente como aquí estoy haciendo una prueba supremamente paupérrima y supremamente básica quizás obviamente por eso es que de pronto no se alcance a notar muy bien el efecto de un efecto de normales pero ya ahorita cuando nos pasemos ahora si a nuestro programa que están pensando muchos que es de pronto un substance quizás ya comiencen a darse cuenta de la calidad que nos va a dar esto aquí por ejemplo también tendría que de pronto asegurarme de que estoy trabajando con un material no tipo Lambert sino un material de Arnold porque Arnold con materiales estándar quizás eso es lo que está pasando ahí estándar surface aquí estás con el AI estándar surface en la parte de geometría debe estar todavía conectado mi objeto y seguramente si yo miro todavía de estar con una intensidad quizás en este caso un poco baja pero aquí se la puedo aumentar como para que se den cuenta un poco brusco el efecto pero básicamente es eso transferir detalles de alta gama poligonal a un objeto de baja gama poligonal como les digo tengan en cuenta que este objeto que es un cilindro no tiene unos buenos despliegues UV los objetos que hice son cilindros con unos UV paupérrimos la iluminación que estoy manejando es una iluminación totalmente sin contraste entonces todo eso es lo que está actualmente afectándonos este resultado y ustedes lo están viendo tan feo pero con objetos un poco mejor trabajados el mapa de normales va a ser muy útil no quiero mostrarlo mejor dicho ya tengo guardado este archivo creo y si no pues ahorita me lo guardo así para volver a él si yo miro por ejemplo un archivo que yo ya tengo con un mapa de normales aplicado que ya lo tengo funcionando para que se den cuenta más o menos a lo que se va uno con esto si creo que lo tengo es acá en modelado si mal no estoy lo tengo es en me va a tocar buscarlo por donde sé que lo tengo aquí trabajo salamanca master proyecto del master y creo que está aquí en escenas este creo que es el que tengo acá este fue lo que yo terminé haciendo en España sin conocimiento de causa este no sé si es el que ya tiene los materiales aplicados creo que no si no es este ya les muestro el que sí es si no es este ya les muestro el que sí es porque este creo que no es no este no es pero si es este buñequito el que yo hice para España entonces es este pero si este es el que está texturizado este es el que estaba texturizado este es el que tiene el rig hecho pero quizás el que tiene el rig ya está texturizado también quizás el que yo tengo texturizado ya de pronto también tiene la textura aplicada creo si es este el que ya está texturizado si ustedes miran este modelado aquí ustedes ven la ropa totalmente lisa fíjense cuando ya les logra oír el que estoy buscando que es este mismo proyecto pero el final final entonces va a ser este es el que tengo con rig pero supongo yo que este debería ser si no es este entonces va a ser este que yo tengo ya finalizado finalizado no se tampoco es este tampoco creo que es ah no si este si es ahora si ya lo encontré no se las voy a dejar ver ahí este objeto miren por ejemplo este mismo modelado que ustedes ven miren la ropa acá es totalmente lisa es totalmente plana si pero si yo hago el render de esto en este nivel de detalle o en esta cámara que aquí me está renderizando desde la cámara que yo no le quería que renderizara quiero que renderice desde la actual que es cámara 1 se van a dar cuenta cuando esto salga que estos niveles de detalle de relieves si todo este nivel de profundidad de arrugas todo este nivel de detalle si está dado a base del mapa de normal si yo me pongo a mirar esto esto es totalmente liso tiene una topología muy muy plana pero el mapa de normal es que esto tiene internamente si tiene todo este nivel de textura que si yo lo miro acá viendo la imagen solamente el nivel de textura de mapa de normal si lo voy a recargar si lo quieres abrir bueno no me quiero abrir pero si se dieron cuenta del nivel como de las arugas que se le estaban dando o no si profe pero una pregunta porque se siguen viendo como los como los no se como explicarlo se sigue viendo como la malla del cilindro acá porque me faltó suavizarle los bordes en este caso o sea aquí se sigue bien porque me falta o sea no le aplico el exacto aquí no se lo aplique y muy probablemente no se lo aplique y probablemente en este como estaba también aprendiendo yo mucho manejar esto quizás aquí el mapa de normales también se me fue con ese error si probablemente si yo le pongo a esto un smooth probablemente ya obviamente se va a ver mucho más como Nicolás de pronto me dice pero obviamente yo en España que todavía estaba hasta ahora comenzando a meterme con malla o sea yo conocía de 3 de Studio Max pero no conocía de malla en España conocí yo todo malla y pues ya me tocó hacer un rig completo este rig tiene una cantidad de errores que yo actualmente ya me asusto de toda la cantidad de errores que tiene pero miren la malla que es totalmente lisa y miren que a la hora de renderizar se ven las arrugas aquí como en el pliegue del brazo se ven como cierto nivel de arrugas acá si yo me pongo a mirarles la cara la cara es un caso muy muy diferente la cara es totalmente lisa si si ustedes la ven aquí es totalmente lisa y a la hora de renderizar esta cara se ve con escamas o se ve como si tuviese una especie de trabajo de relieve que es muy diferente y todo eso como les digo se da esa punta de un mapa de normales quizás aquí el mapa de normales ya no me lo está leyendo como yo quería aquí el mapa de normales me lo está leyendo horrible este archivo pues ya es viejo esto lo hice yo en el 2010 hagan cuentas este ya es un archivo que para malla ya es bien bien antiguo y con todo eso todavía me lo sigue leyendo bien esta versión que fue lo que me tocó a mí entregar en España tenía ya una animación básica hecha pero miren por ejemplo todo este nivel de escamas de detalle de escamas que a la hora de verlo ustedes acá no se nota pero a la hora de renderizar si se ve todo eso está hecho como les digo a base de un mapa de normales no sé si se alcanzan a dar cuenta de que aquí se notan como esas depresiones y ese tipo de cosas y que si ustedes lo miran acá se ve horrible se ve feísimo se ve explotado se ve feo aquí también tengo errores de iluminación que pues obviamente yo ya no cometo aquí también les estoy mostrando que fue lo que me tocó hacer a mí para España este como les digo es uno que ya tiene una versión de rig pero es un rig básico si ya podemos aquí esta todavía está con el rig mal hecho aquí todavía no tengo el rig completo aparentemente si no este es el que está con el rig mal hecho con todo el que se mueve tiene el rig mal hecho la versión final final es otra si pero bueno este creo que ya tiene por lo menos ciertos movimientos que si funcionan se me hace rarísimo es que me esté creando los errores que no me interesan que es el error de la mandíbula acá se supone que yo ya debo tener la posibilidad de abrirle la no este es el otro este es el que me permite hacerle abrir la boca y estos son los que me permiten no este es el que está todavía mal hecho en fin el rig no lo miren aquí como les digo lo que quiero que vean es el objeto está abajo a nivel poligonal creanme que yo también comencé como muchos aprendiendo y haciendo errores y yo comencé haciendo cosas sencillas yo comencé yo comencé obviamente haciendo cosas muy muy básicas aquí me pasa lo mismo que nos pasó con el otro caso le hace falta su smooth para que se vea bonito acá pero aquí también en las rodillas tiene sus arrugas tiene sus elementos de detalle a base de mapas de normales aquí se alcanzan quizás a ver las arrugas que le genere que son pocas las manos miren que también se alcanzan a ver que tienen el nivel de detalle como de las mismas escamas que veíamos en la cabeza acá se ven lisas aquí los despliegues UVs también tuve yo mis problemas aquí se nota mucho el corte del UV si pero bueno aquí ya el mapa de normales quizás está muy brusco pero si se dan cuenta la gran diferencia si no se nota aquí si ya es el cuero claro pero si se ve muy diferente en fin obviamente este fue con lo que yo comencé profe si en fin no les muestro más porque tengo demasiados errores que ya me asusto yo mismo de esos errores cuénteme Nicolás no sé si es mi persona pero le gustaría por el otro ejemplo ¿izó un skydome? si pero eso lo vamos a ver en el tercer corte tranquilo que la parte de iluminación la vamos a ver más adelante ok es que quería preguntarle de dónde lo sacó por eso eso lo vamos a ver en el tercer corte así que paciencia ahora eso es básicamente lo que hace un mapa de normales darles la ilusión de que es de alta nivel poligonal a algo de bajo nivel poligonal ¿por fin en el viewport no se puede para visualizar el mapa de normales? no muy bien se visualiza pero no se visualiza muy bien que digamos para visualizar se puede visualizar medianamente bien si usted tiene configuradas texturas y luces al tiempo pero esto para el viewport es muy pesado y a veces trabajar con estas dos cosas a veces para ciertos archivos puede ser muy pesado pero si se puede trabajar si se puede visualizar pero no es tan no es exactamente el mismo resultado que usted va a ver a la hora de renderizar tienen ciertas variaciones ahora espero que reconozcan el objeto si no lo reconocen se me haría el colmo quizás tiene unas pequeñas modificaciones de elementos adicionales o de elementos que yo quité esto voy a ver si la segunda es la vencida ya les mostré hace ocho días que yo había cometido una cantidad de errores brutal con este primer trabajo que yo había hecho en Substance en este caso yo ya arreglé muchos de esos problemas ya tengo las cosas separadas muy mucho mejor si nosotros miramos esto cada color de lo que ustedes están viendo acá es un material todo lo que está del mismo color es un material yo quiero que los colores que yo estoy viendo acá sean los materiales que yo me lleve para Substance en ese orden de ideas yo puedo llevarme solamente uno de estos vasos porque los dos vasos tienen el mismo tratamiento puedo llevarme solamente una de estas revistas porque las dos tienen el mismo tratamiento como estos si son diferentes me los llevo ambos en cuanto a lo que son por ejemplo los elementos que ya pronto se acordarán los que vivieron en este archivo los objetos que yo tenía aquí separando las tablas de los elementos solamente estoy teniendo actualmente dos que no me acuerdo en cual lado los dejé pero solamente estoy teniendo aquí están solamente tengo este con su compañero de arriba ¿por qué? porque al ser objetos tan pequeños los hermanitos o los objetos de al lado yo aquí tengo de hecho separadas las cosas como lo que yo me voy a llevar a Substance es lo que yo tengo aquí en esta capa de exportado ¿si? lo que yo no me voy a llevar a Substance es los me estoy llevando solamente solamente me voy a llevar a Substance de estos dilatadores solamente me voy a llevar dos porque solamente quiero texturizar dos porque cada par de estos dilatadores que son aparte de todo elementos muy muy pequeños yo les voy a poner el mismo material que les ponga los de acá y aparte que son chiquitos y no se notan casi nunca no me afecta entonces estos dilatadores yo no me los voy a llevar solamente me voy a llevar dos ¿eso está claro? si profe pero me lo preguntan si en caso de que yo tenga un objeto pero escalado o sea como el mismo objeto pero escalado ¿aplicaría eso de solo llevarse uno? si le tienes el mismo V y está congelado si 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 es el mismo solo que está escalado como cuatro veces si en teoría se funciona igual fíjense por ejemplo que estos dilatadores yo no me los voy a llevar si estos dos objetos podría llegar a llevármelos podría no hacerlo si me los llevo es totalmente válido si no me los llevo también es válido porque como les digo como tengo ya dos vasos aquí con que yo texturice uno y de pronto en este le genere las variaciones que yo quiera después le puedo poner el material a este y pare de contar en este caso para este tipo de objetos como en este caso yo lo hice más esperado aprovechar el espacio V los dos los acomodé dentro del mismo con lo cual en ese sentido podría llevarme los dos y crearles las texturas a los dos si en estas revistas estas dos revistas como se dan cuenta tienen exactamente el mismo V si tienen exactamente el mismo V con lo cual si yo me llevo una es totalmente válido los libros tienen un V parecido un poquito más grande pero son un poquito diferentes la lámpara y todo lo que compone la lámpara si el reloj aquí está todo lo que es el reloj todas las piezas del reloj que están acá si todo está dentro del mismo V yo lo tengo separado de una manera que yo mismo me entienda yo sé que estas partes de acá son las patas del reloj este es el reloj esta es la parte donde va todos los números del reloj la parte posterior aquí está segundero minutero horario y las partecitas internas yo ya tengo organizado todo esto de una manera que yo me entienda este es el vidrio esta es la parte larga de todo el reloj si esta es la parte interna de acá de aquí adentro si esta partecita de acá es todo el nivel de relieve que yo le tengo acá que también lo tengo separado para poder texturizar un poco más fácil pero todo lo que es el reloj lo tengo dentro de un V todo lo que es el cenicero lo tengo dentro de un V se está desperdiciando bastante si pero todo lo que es la lámpara por ejemplo también la tengo organizada de una forma tal cual que yo me entiendo que esta es la parte de abajo de la lámpara este es el detalle de aquí del borde esta es la parte de aquí arriba aquí está la parte del switch de la luz todo esto de acá es la parte del tubo donde está la base la parte recta inicial que es esta parte de aquí abajo toda la parte larga del tubo la parte de acá que es la que llega a toda esta zona de acá es esta parte de acá y tengo la parte de lo que es la cabeza de la lámpara separada en la parte posterior la parte recta la parte de aquí alta y esta parte que es la parte interna yo tengo separado todo aquí dentro del mismo cable todo esto es el cable este es el externo este es el borde final este es el borde inicial yo tengo las cosas organizadas de una manera que yo mismo me entienda cuando ya las visualice yo en un programa adicional como substance para entenderme lo que es la estructura de la mesa yo la tengo distribuida también de forma que yo me entienda con todo y que aquí está desorganizada yo sé por la misma distribución de las cosas que esta isla es la que va en un sentido la que está contraria es la que está estas dos digamos que son opuestas estas dos son opuestas y el centro o la parte alta está acá y está acá para que se vean cruzadas se diferencia bastante bien estas son las zonas que están horizontales estas son las partes que están verticales abajo yo tengo las cosas distribuidas de una manera que yo mismo me entienda esto no es necesariamente necesario que lo hagan pero yo lo hago como les digo por organización y por yo entenderme yo tengo como se están dando cuenta cada elemento configurado dentro del UDIM00 y a cada cosa que yo quiera separar en el substance le tengo un material específico los tengo también muy bien nombrados yo el material que le tengo a la lámpara se llama lámpara y le tengo de una vez el guión bajo con el 2K para saber que la textura o el map size que yo estoy usando para este material es un map size de 2K el de este es un material de 1K el material de este es un material de 1K el material de este es un material de 1K el de este es de 1K para que para que la parte de lo que es el texel se mantenga similar y se mantenga parecido si nosotros nos ponemos a analizar técnicamente hablando por ejemplo en los libros el map size o la resolución o más exactamente el texel density que yo estoy manejando como un texel density general para todo lo que es esta mesa es un texel density de 30 como valor cerrado si yo me pongo a analizar el texel density por ejemplo de este elemento quizás tiene un valor un poco más alto o un poquito más abajo en este caso este es un mapa de 1K es de 30 pero si yo miro el texel density de este pues obviamente es un poco más bajo pero como estas son las hojas y las hojas es un detalle mucho más pequeño me estoy dando la libertad de manejar en este caso un texel density diferente para lo que son las hojas ya que es algo muy muy pequeño y tengo objetos como por ejemplo pronto este que quizás tienen un texel density cercano al 30 quizás no es exactamente el mismo 30 quizás es muy muy cercano pero recuerden que este valor es la cantidad de pixeles por centímetro cuadrado y que yo tenga una diferencia de 2 pixeles creo que no es muy apreciable si entonces me estoy dando pequeñas pequeñas libertades para intentar que las cosas queden lo más grandes posibles dentro del Udin si me estoy dando ciertas libertades pero si por ejemplo nos ponemos a mirar este este seguramente si tiene los mismos 30 si casi todos los estoy manejando yo por ejemplo en este caso casi todo a valores muy cerrados a 30 si miren que casi todos tienen un texel density cercano al 30 dependiendo del map size pero casi todo tiene map size bastante cercanos a lo que yo necesito tendré quizás pequeñas variaciones en objetos muy muy pequeños pero como les digo yo sé que si yo me voy a llevar esto a substance si yo lo que son estos dilatadores no me los voy a llevar me voy a llevar solamente un par y voy a texturizar un par de ellos ya que después le pongo la misma textura a este a este y a este y para de contar no necesito tener variación ni tener luz como cada objeto independiente con el cual este objeto o estos dilatadores no me los voy a llevar esta revista y este vaso me los puedo me los puedo llegar a llevar dependiendo de si me interesa o no ir viendo como se ve la mesa completa o no puedo llevarlos puedo no llevarlos si los objetos que si o si son fijos que yo me voy a llevar son todos estos si ahora tengo que tomar la otra determinación ya sabiendo yo que cada objeto está trabajando en mi caso dentro del UDIM00 yo puedo llevarme objeto por objeto si y texturizar objeto por objeto que es totalmente válido haría archivos de substance más livianos haría archivos de substance mucho más manejables o puedo llevármelo todo si si me lo llevo todo debo tener la conciencia de que voy a tener un archivo de substance quizás un poco más denso y más pesado pero si me lo llevo todo que es una posibilidad a la hora de crear los baking debo ser muy consciente de que me lleve todo para que no me pase el error que ya me pasó una vez y que les mostré hace ocho días si en este caso yo me voy a llevar todo lo que es fijo y me voy a llevar también los objetos que les digo que son opcionales que son este y este me los voy a llevar todos con los objetos adicionales o con los objetos digamos opcionales ¿todos son claros por qué les digo que estos dos son opcionales? si profe si todo esto lo que ustedes deben hacer es obviamente tomarlo todo y exportarlo en substance yo les recomiendo que antes de que se lleven las cosas primero como ya se dieron cuenta sean muy organizados y si quieren que en substance las cosas se llamen bien por ejemplo este como ustedes dieron cuenta yo le puse un material que se llama madera mesa y en mi caso yo le puse 4k para saber que yo tengo que exportar o trabajar esto a 4k a estos yo les puse un k para saber que tengo que trabajarlos a un k yo fui bastante bastante cuidadoso a la hora de nombrar cada material para que en substance yo me pueda entender claramente ¿vale? ahora lo que ustedes deben hacer también como recomendación es antes de llevarse las cosas hacia el substance en substance muchas cosas si ustedes tienen una nomenclatura muy muy diciente eso les va a ayudar en este caso yo les puse a cada cosa o a cada objeto le puse el nombre que se me dio la gana y al final le puse un guión bajo vs esta sigla para mi cada quien puede usar la sigla que quiera para mi esta sigla de guión bajo vs es que esta es la base si yo más adelante necesito crear mi pase de id usaría guión bajo id para crear la nomenclatura rápido para los que de pronto no lo sepan si si ustedes quieren pueden usar esta opción de poner prefijos a las cosas el problema es que este pone prefijos y no sufijos si pero ustedes también pueden ponerse a escribirles el sufijo que quieran a cada objeto yo lo hago con un pequeño código que yo hice o que yo descargue que me ayuda a ponerles las partes finales o los sufijos fácilmente pero yo he sido bastante bastante cuidadoso a la hora de crear materiales ponerles los nombres adecuados y a la hora de renombrar cada objeto y como se dan cuenta cada uno de mis objetos tiene ese sufijo si ustedes quieren usar las opciones que vienen en Maya que son estas que les acabo de mostrar que esta les pone es un prefijo si ustedes le ponen esta de prefijo ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran aquí como un prefijo por ejemplo base guión bajo si yo le aplico a todo esto el prefijo a todo le va a poner un prefijo de base también es válido substance también reconoce prefijos y no sufijos que yo lo hago como sufijo es una cosa substance reconoce si es sufijo o si es prefijo para que no les toque poner nada hagan esto que acabo de hacer si quieren hacer esta misma noción yo ya la tengo hecha de hecho yo ya adelanté las cosas para que esto se demore menos y yo ya exporté todo esto yo ya lo exporté como un fbx si yo ya lo exporté y lo llamé mesa para substance y le puse también el sufijo también le puse ps para yo tener identificado que esta es la base pero la nomenclatura es también bastante bastante importante que ustedes tengan un identificador ya sea como prefijo o como sufijo a las cosas es muy muy importante y en substance va a ser muy muy útil por ahora vamos claros hasta ahí si perfecto ahora abramos el señor substance y les voy a mostrar desde ceros para que no crean que yo ya estas si se las tengo adelantadas si lo voy a hacer totalmente de ceros decirle que no hay close ahora en substance para los que no sepan como se hacen las cosas lo primero que nos toca hacer es hacer un archivo obviamente nuevo dentro del archivo nuevo él nos dice en que formato de trabajo quiere trabajar están los dos formatos que son metallic rockness y specular glossiness el specular glossiness es para un motor de render a base de lo que se llama un specular glossiness si arnold para los que no lo sepan es un motor de render que trabaja con el sistema metallic rockness con lo cual si nuestra idea es trabajar en arnold déjenlo que de hecho creo que es el que viene por defecto como metallic rockness ahora necesito yo decirle que archivo es voy a buscar el archivo que yo lo tengo acá eso si ya por lo menos me da la ruta y el me dice ¿cuál es el otro sistema? specular glossiness motores como Vray motores como Vray trabajan en specular glossiness arnold trabajan metal rockness tienen que saber muy bien como en que motor de render van a trabajar para trabajar en ese tipo de sistema como yo se que en este caso voy a mandar ¿cuál lo recomiendan? pues depende depende para qué pues diga para no sé para por ejemplo para los que vamos a ser un personaje el arnold está bien sí y sobre todo que Vray por ejemplo para Maya creo que es un poco complicado de instalar y es bien enredadito sí ahora cosas importantes acá no solamente definir qué tipo de sistema vamos a trabajar mucha gente con todo que trabaja para Vray trabaja como metallic rockness y a la hora de exportar las texturas le dice al substance que se las transforme uno puede también hacer eso yo puedo trabajar siempre como metallic rockness y si yo necesito en algún momento trabajar en Vray le digo al substance ya después de que yo haya trabajado todo que exporte en el otro formato eso es una posibilidad totalmente válida en substance la parte de la resolución del documento es en este caso que yo sé que tengo diferentes resoluciones obviamente yo no le puedo dar una resolución para cada cosa esta es la resolución con la que el substance nos va a mostrar las texturas entre más alta más tiempo y más máquina les va a computar por lo general la gente trabaja a documentos de un K y a la hora vuelve y juega de exportar las texturas las exporta a alta calidad substance nos permite ese tipo de cosas y eso es lo bonito del substance podemos trabajar en resoluciones muy muy bajas y exportar en resoluciones altísimas ¿por qué? porque substance trabaja a base de un trabajo procedural entonces yo puedo trabajar con un documento a un K con todo que yo ya sé que tengo texturas a 4K sin problema si alguno de ustedes está trabajando en el formato UDIM debe activar que quieren trabajar en formato UDIM si están trabajando en formato UDIM y en formato no UDIM como el que yo estoy trabajando deben trabajar todo lo de UDIM por un P aparte de todo lo que no es trabajo por UDIM no pueden mezclar las cosas no sé si eso queda claro si profesor ¿cuál es el UDIM y cuál es el no UDIM? para recordar si ustedes están trabajando donde ustedes están trabajando en el formato en el que ustedes están trabajando esto en diferentes casillitas si que esto está en una que hay hay cosas aquí en otra que hay eso es el formato UDIM si si están trabajando algún objeto en formato UDIM los objetos que estén trabajándolos en formato UDIM trabajenlos juntos los objetos que estén trabajando en el otro formato trabajenlos juntos no los mezclen ¿queda claro ahora si también eso? como yo sé que no estoy trabajando en UDIM no lo activo si si yo ya tuviese bake hechos de mapas de normales o de otro tipo de mapas hechos yo puedo añadírselos por acá para que me los reconozca de una vez como yo en este caso no los tengo hechos yo voy a usar al substance para que me los haga desde la versión en 2018 en el substance pusieron esta opción del auto un wrap que es una forma en la que el mismo substance intenta crear un despliegue de UVs pero siempre va a ser un despliegue de UVs bastante bastante errado con bastantes distorsiones y con bastantes islas con lo cual si ustedes ya se tomaron el tiempo de hacerlos manualmente en Maya ni se les ocurra activarlo porque les va a destruir todo lo que ya hicieron en este caso por ahora no voy a quedar con solamente esta configuración que si se dieron cuenta lo único que yo tuve que hacer fue decirle que archivo que tipo de forma de trabajo quiero una resolución y no he hecho todavía nada más y como les digo si alguno de ustedes está trabajando en UDIMS deberían activar esto como no es mi caso yo lo voy a dejar apagado y le voy a decir que me importe ese objeto substance va a correr sus cosas y me va a hacer esto fíjense lo que me acaba de hacer substance él me acaba de crear mi objeto 3D en esta visual y en esta parte me acaba de poner en función de los materiales que yo tenía un texture set llamado aluminio mesa yo le puse el 2K para yo identificarme que al finalizar esto es una textura de 2K esto es una de 1K esto es una textura de 64 que no es ni siquiera 1K esta es una de 2K esta es una de 1K pero me estaba separando las cosas en función de los materiales que yo tenía hasta ahí todavía seguimos de acuerdo si profe como se darán cuenta en substance las zonas que están mirando hacia abajo sin que yo le diga nada se ven como de este tono y esto muchas personas creen que este tono sale a la hora de exportar las texturas muchas texturas se van a mostrar como con esta tonalidad en las partes bajas y substance hace eso para ayudarnos a diferenciar cual es la zona digamos que esté mirando hacia el hacia el eje y todas las partes que están como hacia abajo quedan como con ese tono si lo ven si eso lo hace substance para ayudarnos a visualizar mejor las cosas ahora cada cosa que yo tenía como yo las tengo dentro del V00 cada cosa que yo le selecciono acá me muestra los V's que está reconociendo substance de cada una de esas cosas si lo ven hasta ahí todavía vamos todavía de acuerdo si profe ahora que es lo que yo necesito hacer antes de comenzar a trabajar en substance hacer lo que ya estábamos hablando que es crear los baking de los mapas que necesita substance para poder trabajar los baking me los genera aquí en esta parte que se llama el texture set settings y aquí es donde me muestra substance que canales de trabajo tiene cada texture set list de los que yo tengo aquí arriba también yo puedo tener la diferenciación que estoy teniendo yo acá el aluminio yo sé que lo estoy trabajando en una textura de 2k con lo cual yo puedo hacer las cosas tan tan específicamente bien en substance que yo le puedo decir si yo ya sé ese tipo de cosas que el texture set relacionado al aluminio me lo maneje en 2k que el texture set del cenicero me lo maneje en 1k que el texture set de los dilatadores me lo maneje a 64 aunque aquí no está el 64 pero ese lo voy a trabajar por ahora en 128 y cada cosa de estas va a trabajar con diferentes resoluciones pero como ya sabemos esto yo lo hice buscando mantener una estabilidad medianamente pareja de de Excel Density hasta aquí todavía seguimos de acuerdo si profe todos estos son de 1k este es de 4k listo actualmente lo que yo he hecho ha sido decirle a cada texture set porque imagínense que cada cosa de estas es un objeto independiente a cada cosa de estas le estoy diciendo más o menos en qué resolución va a trabajar la de 4k va a trabajar a 4k la de 1k va a trabajar a 1k la de 4k va a a 4k la de 2k en 2k yo tengo los nombres lo mejor posibles precisamente para yo darme cuenta de eso aquí no me saca la lista de 64k porque es demasiado pequeña pero bueno ahora él me está mostrando más abajo qué canales va a tener cada trabajo o cada forma de trabajo por ahora me está mostrando los canales de un sistema PBR de tipo Metallic Rockness entonces me está mostrando el base color el canal de altura y como estoy trabajando en un sistema Metallic Rockness y su mapa de normales esto que están viendo ustedes acá es muy muy importante él me está diciendo lo que es el canal base color lo estoy manejando en el sistema sRGB a 8 bits por canal si saben a lo que me refiero con el sRGB la gama si vieron los videos si vieron los videos que les decía si ese formato que es el base color que es una capa que trabaja en color me la está trabajando en un formato con sRGB con corrección de gama y de 8 bits por canal el mapa de altura me lo está manejando de forma lineal a 16 puntos de valor flotante el valor de rocnes en formato lineal a 8 bits por canal el metallic rocnes de forma lineal a 8 bits por canal y el mapa de normales en sRGB a 16 bits por punto flotante si entonces esto es también bastante bueno que lo tengan presente todavía no lo vamos a manejar como tal de mucho porque quiero seguir aquí bajando y llegar a la parte que nos importa que es esta parte de los mesh maps por defecto substance me trae las cosas y si yo no le tenía todavía mapas él no reconoce nada yo necesito crear todos estos mapas para que substance pueda trabajar tranquilamente y pueda seguir trabajando en formato procedural que es la naturaleza del substance entonces yo le voy a decir quiero hacer un bake de los mapas él me va a abrir ahora esta ventana y me dice listo que bakes quiere hacer y a que texture sets se los quiere hacer aquí fue donde yo comencé con mis errores la primera vez que trabajé con substance y aquí es donde comenzaron todos mis problemas si si alguno de ustedes trabaja con programas como zbrush o moodbox y tiene su objeto de alta nivel poligonaje y de bajo nivel poligonaje el que deben abrir en substance es el de bajo nivel poligonal y aquí deben cargar el objeto de alto nivel poligonal como yo en este caso no tengo esa versión voy a usar exactamente el mismo como si fuese el de alta si esto es importantísimo que lo haga como yo no tengo ninguno de alta estoy usando el mismo archivo como si fuese de baja y como si fuese de alta ahora él me dice listo con esto dígame qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer y en qué resolución lo quiere hacer como yo tengo diferentes resoluciones y ya lo sabemos yo tengo que ser muy muy organizado actualmente él está analizándome las cosas en base al que yo tengo activo que en este caso para mí el que yo tengo activo principalmente es el aluminio mesa este como yo ya soy muy organizado y le puse mi 2k yo sé que en este necesito trabajar 2k y y ahora me dice listo por ahora seguimos bien dígame como quiere cada cosa como yo tengo todos los objetos al tiempo y yo no quiero cometer dos veces el error que ya cometí y que les mostré hace ocho días y no quiero que ustedes tampoco lo cometan si él me pregunta como primera cosa usted tiene dentro de los v de cada cosa un valor de dilatación específico como yo les decía yo manejo por lo general un valor de dilatación de 6 con lo cual yo puedo decirle acá si yo estoy manejando 6 o sea use una dilatación de 3 pixeles tranquilamente todavía seguimos bien si prefi ahora listo él me dice yo le voy a sacar todos estos mapas quiere que yo haga todos o quiere que yo haga solamente alguno en específico por ahora el mapa de id yo no lo voy a crear porque no tengo todavía nada distribuido o nada generado para crear mi mapa de id estos los puedo crear con solamente esto sin ningún problema es bueno crearlos todos si este no lo voy a hacer porque como les digo todavía no tengo mi archivo que yo uso para mi parte de id y él me dice listo sigamos analizando cómo quiere usted las cosas usted ya me definió un archivo que en teoría es como si fuese el de alta con todo que ya les dije es el mismo archivo de baja la parte de la caja o usar una caja substans es bastante acertado y no hay necesidad de usarlo eso se usa en casos muy específicos por ahora no me voy a meter con esta parte voy a seguir mirando acá abajo que es aquí donde comienzan todos los problemas se acuerdan que yo les acabo de decir que yo me tomé el tiempo de ponerles un sufijo vs a cada cosa aquí substans me está diciendo usted en el archivo original y en este archivo tiene alguna diferencia que me diga a mi substans como diferenciar si esto es de baja o es de alta como yo les puse un sufijo de vs yo le debo poner acá en vez de low yo le use vs como actualmente yo estoy usando el mismo archivo para ambas en ambas yo le voy a usar un vs si que por ahora como no tengo dos archivos tengo solamente uno le digo busque el vs en cada cosa por el vs en cada cosa ahora que otra cosa me falta aquí es donde viene el problema si ustedes le dejan a substans que la coincidencia sea con todo los objetos que haya van a correr el riesgo de lo que me pasó a mi que es que si yo por ejemplo lo dejo aquí como always cada objeto que yo tengo acá puede afectar a los objetos cercanos en la creación de los mapas si lo hace como ya nos dimos cuenta hace 8 días con lo que les mostré de esta misma mesa si me va a crear el problema de que si yo lo dejo así no voy a poder más adelante utilizar o reutilizar un material y todo va a quedar ligado a que siempre tenga que estar en esta forma por ende nunca por favor si están trabajando de esta manera lo dejen a que haga una coincidencia con todo díganle hágame coincidencias solamente por los nombres de cada objeto por eso también a cada objeto yo le puse un nombre específico con lo cual ahora al yo decirle esto subsan ya dice listo usted me está limitando a que yo ya si estoy analizando la lámpara solo analizo la lámpara como la lámpara me importa por ahora 5 que exista lo demás pero ustedes dirían esto es lo importante si esto es lo importante pero pero el problema es que esta opción de coincidencia en muchos de estos mapas me las da independiente con lo cual hay que ser muy seguro de cambiar eso el anti aliasing que aquí está como trabajo de nadie yo por lo general lo pongo o en 2 o en 4 ponerlo en 8 hace que se demore mucho para que no se nos demore yo lo voy a dejar en este momento en 2 el anti aliasing es lo que nos va a permitir que después de la dilatación que yo ya le definí aquí arriba los pixeles que queden como en los bordes tengan como un pequeño difuminado entre ellos y no se vea como tan brusco un pixel y un pixel se vea como más transicional el cambio se vea un poco más preciso que no se vea como ese escalonado que a veces uno ve cuando son resoluciones muy pequeñas en las configuraciones generales esto digamos que cubriría nuestros problemas el problema es que como tengo todos estos mapas yo tengo que ser muy consciente de comenzar a ir pasándome a cada uno de los mapas que yo le estoy pidiendo que me exporte y asegurarme si ese mapa como por ejemplo el ambient occlusion tiene características específicas como por ejemplo miren que el ambient occlusion me está dando también la posibilidad de que siempre calcule todos los objetos de la escena y este vuelve y juega fue mi problema si yo no hice esto la primera vez que trabajé el substance y le dejé el self occlusion a que trabaje con todos los objetos por ende el me generó la oclusión de todos los objetos y por eso fue que me generaba esa sombra que ustedes vieron la vez pasada en este caso yo ya no voy a cometer dos veces el mismo error y le digo no, no me haga esto que no me gusta trabajeme solamente por el mismo objeto que fue lo que les decía yo arriba podría darle un poco más de calidad si lo veo necesario pero en este caso como ya estoy trabajando en 2K de pronto la dejo igual le voy a decir que se aplique para todos los diferentes texture sets que este cambio que acabo de hacer que es un cambio sencillísimo acá me lo aplique no solamente al aluminio sino que lo aplique a todos y sigo mirando la curvatura está trabajando analizando todo y esto vuelve y juega es lo que a mí se me olvidó hacer la primera vez todas las configuraciones de mapa que les den la posibilidad o que les digan always si ustedes están trabajando de este sistema lo ideal es que siempre se aseguren de que solamente trabajen por el objeto como tal y que después de que hagan esto apliquen el cambio a todos los texture sets que tenemos hechos la posición vuelve y juega aquí tenemos una configuración donde la normalización de la posición está en base a otras cosas esto está bien lo podemos dejar así el thickness si nos va a dar nuevamente un self occlusion se dan cuenta todos los parámetros que tiene que manejan un self occlusion thickness curvatura y ambiente occlusion si y el parámetro común son los cuatro que por lo general manejan un self occlusion si no quieren sufrir como yo ya sufrí hace un tiempo asegúrense por favor de asegurarse como les acabo de volver a mencionar de cambiarlo a que el self occlusion siempre trabaje por objeto o si no van a tener el problema de que no van a poder mover más adelante ningún objeto o se les va a notar el hueco eso como les digo fue mi primer error cuando trabajé el substance hasta aquí vamos ¿de acuerdo? y si los otros sistemas digamos el yudim al ponerle eso no haría nada ¿cierto? si también claro también te lo hace claro también claro también si en los dos sistemas si por favor todos los parámetros thickness posición ambiente occlusion y común cámbienlos a que el match sea siempre por nombre de objeto como les digo este fue mi primer error no hice esto y ya se dieron cuenta como les dije hace ocho días mis errores ahora substance con estas configuraciones que yo acabo de hacer ¿si? me da la posibilidad de decirle ya con esto configurado así me da la posibilidad de exportar todos los texture sets al tiempo esto se puede demorar mucho si ustedes están manejando en este caso resoluciones altas como yo vuelvo y lo repito tengo diferentes niveles de resolución ¿si? yo ¿qué recomendaría si ustedes están trabajando de esta forma? si ustedes tienen diferentes resoluciones cojan el texture set en este caso de aluminio que lo estoy trabajando a 2K ¿si? y exporten la textura de aluminio a 2K exporto solamente todos los mapas del aluminio a 2K y él hace todo el proceso de los baking de solamente ese texture set a 2K el ambiente oclusion es el que casi siempre se demora más que todos los demás el ambiente oclusion es el que más tiempo les va a tardar siempre ¿si? y cuando él termine me va a sacar aquí la opción del OK ¿si? él está creando todos los mapas y ahí acabó con lo cual el aluminio ya acabó yo puedo seleccionar ahora el cenicero ¿si? o en este caso yo voy a seleccionar ya que estoy trabajando con diferentes resoluciones y que la que más tengo es la de 1K yo puedo trabajar por ahora con resoluciones diferentes por ejemplo esta que también es en 2K me aseguro de estar trabajando con ese map size o con ese texture set que estoy trabajando que es el de la lámpara ¿si? me aseguro nuevamente de tener todo esto bien me aseguro de que estas opciones estén bien cuadradas que esté trabajando en 2K ya que esto está en 2K me aseguro de que esté trabajando por mesh name me aseguro de que cada una de las cosas que es el común el ambiente oclusion esté por mesh name posición y thickness estén por mesh name me aseguro de tener el map size que necesito y como estoy actualmente trabajando en la lámpara él me reconoce que estoy trabajando en la lámpara le digo a la lámpara solamente que está trabajando en 2K hágalo y estoy creándole los baking a cada texture set en función de los valores que necesito que tenga si esto vuelve a pegar fue lo que yo no hice si ahora voy a mirar si tengo algún otro de 2K no tengo de 4K que es este le voy a decir bake my smarts en este caso le voy a decir trabajen a 4K si él me dice está trabajando con vidrio mesa me aseguro de estar trabajando siempre esto a veces lo cambia por eso es que les digo que se aseguren a veces a substance le da por cambiarlos si en este caso no los cambio hago el bake del vidrio mesa no sé si se están dando cuenta de la forma en la que estoy calculando y analizando cada pequeño texture set para que quede bien hechecito si profesor si es muy bien ahora una vez ustedes comiencen a tener todos los baking que necesita substance para trabajar déjenlo trabajar no lo afanen si el ambiente de oclusión es el que más suele tardar y cuando son de 4K pues ni se diga si ahí está procesando está trabajando pero estoy haciendo las cosas lo más optimizadas posibles estoy haciendo las cosas para que quede todo lo mejor optimizado posible si yo voy trabajando por UDIMS los nombres los nombres los pone como los valores de UDIM los pone como B0101 o algo así creo que es U creo que es U01 B01 o algo por el estilo y yo como puedo modificar eso no no se puede no en el trabajo de UDIM no ok si yo les recomiendo que los que ya vayan haciendo los vayan apagando para saber en cuáles van yo ya hice creo que este ya lo hice si este de acá ya lo hice si estos de acá creo que todavía no los he hecho este todavía no lo he hecho entonces este está en un K hago el BAKE y le digo ahora este es de un K me aseguro de que todo esté igual Mesh name Mesh name Mesh name y curvatura Mesh name una vez seguro ya estoy en un K vasos de whisky y le hago el BAKING a los vasos como este es de un K seguramente lo hará más rápido porque es un solo K ya lo hice revistas está en un K ya tengo las configuraciones de un K hago el BAKING de un K si ustedes tienen todos los mapas al mismo texture set o a la misma resolución pueden decirle que les haga todos a la vez si si ustedes tienen como el profe diferentes resoluciones les recomiendo que sean un poco ordenados para que primero las cosas queden lo más optimizadas posible y segundo para que no vayan a cometer errores como yo estoy manejando diferentes resoluciones pues estoy haciéndolo de forma bastante bastante organizada y sistemática para no irla a embarrar como les digo ya la embarré una vez no quiero embarrarla una segunda vez voy a hacer primero todos los de un K ya que tengo la configuración de un K voy a hacer todos los de un K sigo con un K entonces sigo bien estoy haciendo todos los baking de un K este es de un K también entonces hágale ya tengo todos estos hagamos este que es de 4K entonces cambiémoslo a 4K y háganme el baking de este a 4K como es de 4K se ha demorado un poquitito más el D-Occlusion siempre es el que más tiempo va a tardar de una vez les digo sea en un K sea en 4K el mapa de oclusión es el que más tiempo les va a llevar creo que entonces tenemos que tener un archivo con low-party si lo pueden tener les va a ser útil si no lo tienen no hay problema aquí como creo que cometí el error y saqué los 4 y las 3 los exporté todos pero bueno este es uno este creo que es el único que me falta creo que exporté todos los 4 y no solamente uno tengo solamente el VD2 que es lo que me interesa este que es un baking de 64 aquí si me lo permite hacer este va a hacerlo en par patadas ahí salió listo una vez ustedes hayan hecho el baking de todos los mapas aquí se les debe llenar toda esta información de baking si le dan clic en este ojito que tiene uno o en este que le dicen show all van a ver todos los mapas y una cosa que yo les recomiendo se aseguren muchísimo si es aquí cámbiense al 3D only asegúrense de cambiar aquí al 3D only con alt como se mueven en maya se mueven acá tal cual se mueven en maya se mueven acá alt botón medio alt botón izquierdo si hace ruedita hace zoom tal cual nos movemos en maya tal cual se mueve uno acá como ya sé que todos pasamos por maya todos saben moverse acá lo que yo les recomiendo que hagan es comiencen a ir una por una si quieren ir revisando aquí el aluminio base aíslenlo con este uno si y asegúrense de que si ustedes ven algo raro alguna sombra de un objeto que no sea no esté yo aquí me voy a pasar ahora al cenicero el cenicero miren que se está mostrando el cenicero por sí solo si los obviamente los más notorios quizás en este caso serían de pronto la lámpara donde si las cosas hubiesen sido mal hechas aquí en el borde de la unión entre la lámpara y la base se estaría viendo una oclusión o una sombra en este caso veo que funcionó bien si acá en este libro seguramente se me está viendo una pequeña sombra entre las hojas que eso me gusta obviamente los más disientes en este caso para mí serían el vidrio si si en este vidrio ustedes por ejemplo vieran todas las sombritas que yo estaba viendo antes si se acuerdan todas las sombritas que me veían si habrían hecho habrían hecho algo mal si una cosa que nos da el substance es la posibilidad de ver el material como material todo junto o ver cada canal por específico yo puedo decirle quiero ver como me quedó el mapa de normales en el objeto 3D ahí este es el mapa de normales que como todavía no tengo ningún relieve y usé el mismo objeto de baja no tiene ninguna diferencia quiero ver como me quedó el mapa de world space normals este es el mapa que me define en las normales quien está más arriba que quien quiero ver como me quedó el del ambient occlusion ahí si en este ambient occlusion estuviésemos viendo las sombritas que yo veía algo se hizo mal miren que en este caso me quedó perfectamente blanco que era lo que yo esperaba si si yo hubiese hecho algo mal en el de curvatura y aquí en el de curvatura se estarían viendo los dilatadores por ejemplo si yo estuviera viendo las manchitas de los dilatadores acá habría quedado mal hecho este mapa y vuelvo y juega esto que estoy haciendo verifica con ustedes acá la primera vez que yo trabajé mi substance yo no hice esto si miren por ejemplo los vasos que yo tengo los dos vasos juntos si si las cosas hubiesen sido mal creadas si aquí está el thickness que quede como con estas líneas no es relevante si yo mirara el ambiente occlusion dentro de estos dos vasos que los tengo dentro del mismo texture set los tengo muy cerca si el ambiente occlusion si yo estuviese viendo aquí sombritas entre estos dos objetos algo habría hecho mal solamente para que se den cuenta voy a coger este texture set de los vasos de whisky si voy a hacerle un baking solamente si al ambiente occlusion que es el que más tarda y lo voy a hacer mal si lo voy a hacer como no se debe hacer esto les dije que no se hace y lo voy a hacer por ahora abajito para que no sea tan demorado si yo le hago el baking solamente al ambiente occlusion de manera errada miren lo que pasa ¿se dieron cuenta de lo que pasó? ¿se dieron cuenta de cómo me quedó el ambiente occlusion? el ambiente occlusion me está reconociendo que estos dos elementos están muy cerca y está creándome la sombra de oclusión natural eso es lo que a mí me pasó en el error de los ocho días y si yo tengo este problema cuando más adelante yo en Maya coja este vaso y lo mueva va a quedar una sombra como que aquí falta algo esto si les pasa esto está mal y ya se dieron cuenta del porqué ahora si yo le digo a este baking que no haga un self occlusion sino que lo analice por nombre y como esto es de un K le digo que me la trabaje ahora sí ya nuevamente a un K y le hago el baking él analiza cada objeto por si solo y miren que esa sombra que ahorita nos apareció ya no se da se da la sombra interna pero esta sombra interna si es hasta bueno que me la haya hecho si porque esta es la sombra de la sombra de la parte interna del vaso que esto si de pronto es muy útil porque nos va a ayudar también a diferenciar si es la parte interna o externa del vaso y demás cosas pero ese tipo de errores es lo que me pasó a mí en este vidrio por ejemplo voy a sacarle un bake de el mapa de de curva de thickness perdón diciéndole erradamente esto voy a sacar el mapa del thickness de este vidrio de la mesa si mal cuadrado si solamente el del thickness si yo lo genero y lo genero mal fíjense lo que pasa cuando yo miro el thickness se ve esto si lo ven si eso no es no es correcto eso es totalmente incorrecto si es que quieren trabajar de forma y que no les pase lo que me pasó a mí ya les mostré si entonces este del vidrio lo voy a sacar a 4k pero solamente voy a la ventaja también es esa si ustedes se equivocaron en alguno y no en todos pueden solamente volver a crear el que está mal miren que yo estoy apagándole todos y solamente le estoy diciendo a este texture set solamente quiero recrearle este si ya bien configurado quiero volver a crearle este y como solamente le estoy pidiendo uno pues se demora lo que se demora calcular solamente ese bake pare de contar si pero esa es una una de las ventajas que tenemos en substance si nos equivocamos en algo podemos recrear solamente lo que hayamos hecho mal no tenemos que volver a crearlos todos si que eso también es algo que yo tampoco sabía y que yo cuando me equivocaba en algo como creía que me tocaba volver a crearlos todos pues eso fue que nunca lo hice si pero el conocimiento de las cosas ayuda muchísimo esto es el mapa del tignes en todos los objetos si este es el mapa de posición viéndolo en todos los objetos este es el mapa de curvatura viéndolo en todos los objetos si este es el mapa de ambiente occlusion y miren que cada objeto se analiza por si solo y esas sombras de ambiente occlusion no se mueven o no se muestran en los otros objetos que eso fue lo que me pasó a mi miren que en el cenicero me genera una oclusión muy bonita esto es lo que uno busca esto es lo que uno desea si si yo miro el de el de world space me lo muestra todo parejito esto es lo que yo debí haber buscado la primera vez que trabajé que por pendejo y por desconocimiento de las cosas no lo hice si pero vuelve a pegar cometo el error una vez pero no dos veces si yo les recomiendo que después de que ustedes hayan hecho todo lo que acaban de ver que hice como medida preventiva ya que el substance es algo muy pesado y crea archivos de respaldo muy frecuentemente lo guarden si en una carpeta miren que aquí ya me generó perdón si yo voy a crear aquí una carpeta como mesa subs clase 2020 yo les recomiendo que una vez hayan finalizado sus mapeados guarden su archivo de una vez le digan la ruta en la que quieren seguir guardando las cosas en esa ruta de ahí en adelante todos los backups que va a crear substance que van a ser muchos se los va a guardar en esa carpeta es muy probable que a mi ya me haya creado uno en la carpeta que no me gusta es muy probable en mis documentos alegorítmic substance painter autosave ahí ya me generó uno miren me acaba de crear un archivo de auto guardado y este archivo con solamente esta mesa ya pesa casi una giga con lo cual yo de una vez lo voy a borrar como ya le definí la ruta en la que quiero seguir trabajando todos los backups que va a crear ahora de aquí en adelante todos los backups que substance va a crear si es que los genera los va a crear ya en esta carpeta y ustedes van a ver la ruta que de pronto van a aparecer aquí backups y backups y backups para que esto no les llene el espacio de su disco duro una vez terminen cada sentada quédense con el archivo principal y borren los backups o si no esto se les va a llenar el disco en cosa de dos segundos este archivo ya pesa casi que una giga clarísimos hasta ahí si profe ahora una vez ustedes hayan hecho todos los bakes necesarios ya ustedes como les mostré con estos ojitos pueden trabajar con el objeto que necesiten y solamente con ese objeto para que comiencen a trabajar un poco más cómodamente las cosas yo por ejemplo en este caso para comenzar por el lado más complicado que de pronto tiene más variación de cosas voy a comenzar con el reloj lo voy a aislar y porque les digo que yo voy a comenzar con el reloj por lo siguiente si yo miro el V de mi reloj que aquí puedo ver las dos cosas mi reloj tiene de todo un poco ¿a qué me refiero con que tiene de todo un poco? tiene zonas como esta que son vidrios metálicos tiene zonas como lo que son los elementos del reloj que son metálicos si tiene el reloj como tal que también podría ser metálico o podría ser de otro material pero es un material o es un objeto que tiene un poco de todo si entonces si ustedes necesitan trabajar algo que tenga transparencias y necesitan trabajar y visualizar las cosas como transparencia como por ejemplo el reloj o el vidrio de la mesa que está más abajo si estos dos tipos de objeto en este caso yo no les puedo usar un tipo de shader básico el tipo de shader nativo de Substance no me muestra transparencias no me acepta índices de refracción de vidrios si entonces los texture set que ustedes necesiten que tengan en alguna forma de trabajo formas de transparencia necesitan decirle a ese canal o a ese texture set en este caso si que necesitan trabajarlo con una posibilidad de poder trabajar transparencia ahora como se hace eso en estos iconos de aquí al lado este objeto si está trabajando con lo que se llaman sus diferentes configuraciones sus diferentes entornos el entorno con el que ustedes ven aquí la iluminación que Substance está haciendo es un HDR que ya viene preestablecido que ya les muestro como se muestra eso pero lo que me interesa es esta parte de abajo que es la parte del PBR Metal Rognes que es el shader que está usando actualmente como les acabo de mencionar el PBR que viene preestablecido este Metal Rognes no les va a mostrar posibles transparencias si ustedes necesitan eso deben darle acá y deben trabajar un Metal Rognes pero que acepte Alpha si en este caso por ejemplo yo voy a trabajar con este que se llama PBR Metal Rognes con la posibilidad de un Alpha Blending ¿por qué lo trabajo? porque este es el que me va a poder emitir trabajar transparencias si su material es solamente dieléctrico y no tiene transparencias por ningún lado no hagan este cambio yo lo voy a cambiar a este y ahora se me va a llamar PBR Metal Rognes con Alpha Blending si a este le voy a llamar en este caso creo que me lo cambió para todos si mal no estoy creo que este me lo cambió para todos si me lo cambió para todos con lo cual aquí le acabo de embarrar otra vez el PBR normalito PBR Metal Rognes y a este que es el que necesito le necesito hacer esto pero necesito primero duplicar el shader que ya viene entonces necesito tomar cerrar un poco aquí esto y este lo voy a hacer acá nuevo shader como instancia para poder trabajarlo como uno diferente aquí si ya le puedo poner el que necesito que es este y aquí para diferenciarlo le voy a poner como vidrio o elementos con vidrio si y ya con esto tengo un main shader y para las cosas que tengan transparencias o vidrios uso este por ende a este del vidrio mesa de una vez le pongo el que necesito para que estos dos puedan trabajar con ese nuevo shader todo lo demás que yo necesito acá todo lo demás bueno el cenicero también lo necesito trabajar en ese sistema el aluminio si no los dilatadores todo lo demás lo puedo trabajar en el normal solamente necesito trabajar estos con esa configuración los vasos de whisky también en este caso tengo más de uno con el cual me tocó ponerlo a todos los que necesitaba ahora esto no hace todo lo que necesitamos si este ya nos va a dar la posibilidad de tener un alfa blending pero eso no nos va a dar un resultado adecuado huecos como encaje como así no te entiendo Alejandra pues no sé es que como eso es que manejen transparencia pues a mí me gustaría como manejar un material que fuera pues como un encaje como que se viera lo que hay detrás un poquito pero tuviera como esos detallitos si es un si es una transparencia como un mapa de recorte lo puedes manejar con el normal lo que uno trabaja aquí es cuando necesita el efecto como de un vídeo efectivamente si si uno necesita transparencia como mapa de recorte digamos tener un huequito dentro de la textura pero que no necesita como el efecto de que en ese hueco haya reflexiones y cosas por el estilo los puedes manejar con estos listo profe gracias vale listo no hay problema ahora esto no soluciona nuestro problema si fíjense que ahora si yo miro la cosa en el 3D solamente si y la veo completa muestro todo si ustedes se van a dar cuenta de que si yo muevo la vista se ve como una iluminación que viene en substance si la alcanzan anotar si esa iluminación que actualmente la estoy cambiando yo intencionalmente se cambia manteniendo shift sostenido y moviendo el botón derecho o sea shift clic derecho del mouse y moviendo el mouse hacia los lados les cambia digamos la fuente o la fuente principal de iluminación eso se está iluminando o esto se está iluminando a base de un HDR que es en este caso el panorama que por ahora se está usando para iluminar pero no se está mostrando porque tiene la opacidad máxima si yo se lo activo el HDR con el que ustedes están iluminando esto aquí están 35 acuérdeme porque se me lo olvidaba es este HDR esta imagen de fondo si esa imagen de fondo que es un HDRi una imagen de alto rango dinámico una imagen de muy alta calidad es la que está iluminando nuestra escena que por defecto como se dan cuenta en Substance se pone difusa para que no se vea el nivel de detalle y se deja totalmente transparente para que ilumine pero uno no la vea y no se distraiga con Shift uno la puede controlar sigue iluminando pero esto que ustedes ven en Substance siempre está iluminado a base de un HDRi para que si nosotros como les decía trabajamos mapas de normales se vean de forma correcta si si alguno de ustedes por X o Y razón quiere estar trabajando y a la vez quiere estar viendo la imagen no hay ningún problema lo pueden hacer esto también es válido si ustedes se entienden y quieren trabajar así háganlo si no les gusta este fondo de exterior y quieren trabajar algo más interior busquen dentro de los Environment un HDRi los que vienen de un interior aquí hay HDRi nativos en Substance y por ejemplo hay uno que es de un bus que se llama Bus Garage que es precisamente el garaje de un bus es una iluminación interior pero pues obviamente al cambiar el HDRi la iluminación nativa esto todo es gris todo lo que ustedes ven aquí es gris por ahora y con todo y que es gris miren la iluminación que se está generando ¿por qué? por ese HDRi si ustedes quieren probar como se ve con diferentes HDRs miren como cambia con los diferentes HDRis busquen el que más les parezca bonito busquen el que más les guste si quieren algo así como cálido busquen un HDR que les guste si se quieren poner a probar busquen de pronto uno de los de estudio si quieren probar una iluminación tipo estudio donde tiene una fuente iluminación muy directa como para hacer contrastes muy muy marcados si o iluminaciones de estudio de 3 o de 4 puntos de luz si todos estos son HDRi que ustedes pueden controlar todos estos de aquí negros son iluminaciones de estudio si quieren mirar un atardecer ahí tienen un atardecer o tirando a nieve o dejen el que viene preestablecido que es el que se llama panorama si déjenlo como si para que no les estorbe si quieren déjenlo con una borrosidad de 35 y si quieren para que no les estorbe déjenlo ahí tengan en cuenta que con shift y botón derecho van modificando la fuente de luz por donde la desean si para que ustedes puedan ir probando como se ven las cosas pero esto se puede cambiar en cualquier momento cada cosa se trabaja por aparte ahora volviendo al caso del reloj si yo estoy mirando el reloj y le doy click en esta que tiene como una forma de cámara él me va a mostrar la visualización que substance me genera como vista de render esta vista de render es en base a SHDL si miren que automáticamente no he hecho nada no le he puesto textura a nada si y miren ya como se ve esto si y no le he puesto textura de nada si sigue con el color que viene tal cual se importa ya me está creando una iluminación con sombras a base de un HDR ya se están notando las oclusiones naturales creadas por ese mismo HDRi ya se está viendo una sombra de oclusión que esta sombra era lo que yo no quería que pasara pero esta sombra ya se está desdando por la iluminación que esto si es correcto que esta sombra me la de la iluminación por el HDR esto si me interesa lo que no me interesa es que dentro del vidrio esta sombra quede embebida si que fue lo que me pasó a mi entonces para que eso no pase ya tengo esto ahora como este objeto reloj tengo el PBR Metal Rognes que tiene un alfa si yo a este que tiene alfa si le puedo jugar con su índice de refracción en base a un vidrio le puedo activar la posibilidad de que haga refracciones si le puedo activar lo que yo necesite si y ahora si yo le activo la refracción a uno si se va a volver prácticamente totalmente transparente si pero tengan en cuenta que esta visualización que me está dando el substance de esta transparencia que actualmente me la está dando con el color gris si yo le pongo el alfa blending a este shader es para que si yo tengo la necesidad de ver las cosas aquí en el substance de forma transparente lo pueda hacer tengan en cuenta que la refracción o lo que yo necesito de transparencias si yo más adelante cuando exporte necesitaré exportarlo como un canal que me permita en Maya o en 3D Max separar las zonas con refracción de las zonas sin refracción en este momento como el shader y todo esto es un solo objeto como todo esto es un solo V todo esto es un solo objeto él me le estaba aplicando la refracción a todo y todo se estaba viendo transparente obviamente creo que se imaginan que yo no quiero eso pero como les dije digo esto es para que en el substance yo pueda ver las cosas como aquí tengo el alfa blending puedo hacer esta gracia si yo hago esta gracia de la refracción con un objeto que no tenga este mapa como por ejemplo la lámpara que no le puse ese shader y hago la misma prueba y a este objeto en esta vista le activo la refracción a uno si no se va a ver transparente se sigue viendo mate no se sigue no se ve a través de él porque este shader no acepta esa transparencia no sé si vieron el cambio si profe si le puse lo mismo que le puse vertical al reloj y miren que este se sigue viendo mate porque este shader pbr metal rock no está aceptándome el alfa esto hecho sobre un shader que reconozca el alfa si como por ejemplo el cenicero si que este si me lo va a reconocer cuando yo me acerque al cenicero si esto si yo le subo la refracción a este que tiene el alfa blending a este si me lo va a permitir ver transparente si este si tiene el alfa obviamente todavía está sin configurar aquí le estoy cambiando el shader a todo el shader con lo cual como esto también es vidrio aquí también se está viendo afectado esto si pero obviamente también tendría que tener en cuenta el índice de refracción de un vidrio si y tendrá que configurar el resto de parámetros que todavía no he configurado obviamente por ahora no he configurado nada 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 o sea por ahora solamente estoy mostrándoles cosas muy muy básicas pero muy muy necesarias si voy a dejarlo como sin el sin la refracción por ahora eso lo voy a usar más adelante para que no se me estrese ahora lo que vuelvo y les repito es muy importante comiencen a revisar muy bien como les llegan las cosas y a las cosas que necesiten ese tipo de efectos dárselos para hacer lo que me dice Alejandra de poner como el canal de cutout o el canal de corte como para hacer el ojal de un botón o cosas por el estilo en esos texture set en los que necesiten hacer eso y esto como les digo por ejemplo para Alejandra en esos texture set que ustedes tengan configurados que quieran crear digamos lo que es el mapa de cutout aquí en la parte donde antes hacíamos el baking deben activarle un canal adicional que es el canal de opacidad en este caso no lo voy a hacer porque como les digo en este caso yo no quiero trabajar un canal de opacidad la opacidad es para crear esos mapas de recorte o esos mapas de cutout en este caso con lo que viene prácticamente puedo entenderme si yo se lo genero que también lo puedo hacer no implica que me va a hacer cambios adicionales no implica que esto me haga daños este canal de opacidad se lo aplique actualmente al del reloj pero ese canal de opacidad todavía no existe en las demás porque no se lo he activado esa es otra de las ventajas del substance cada texture set puede tener diferentes canales los que se necesiten para ese tipo de texture set no tenemos que manejar los mismos para todos si yo tengo por ejemplo en este canal del reloj un canal de opacidad eso me va a dar la posibilidad de que si yo comienzo ahora si ya de pronto a trabajar creando de pronto una capa nueva o una capa de relleno que esto ya quiero comenzar a tocarlo más a fondo de hoy en 8 porque ya no me da el tiempo esta capa como ya le generé el texture set su mapa de opacidad a esta texture set se le va a dar la posibilidad de tener un mapa o un canal de opacidad esto que estoy haciendo como les digo de hoy en 8 lo vamos a ver más en detalle pero esta opacidad que es lo que se llama el mapa de recorte esto es un mapa de recorte no es una transparencia como de un vidrio que aquí yo lo estoy viendo transparente pero lo estoy viendo todo transparente si se dan cuenta si profe obviamente en este caso si yo manejara el canal de opacidad lo que yo necesitaría es que este mapa de opacidad solamente trabajara en el vidrio para eso bueno comencemos ya que me quedan 4 minutitos lo que yo haría es crearle una máscara negra si para que este efecto de opacidad no se vea afectado y en la máscara si yo lo que voy a hacer es voy a añadirle ahora una capa de pintura si en donde en esta capa de pintura voy a pintar en base a los UVs y a las islas que yo ya me tomé el tiempo de hacer que son estas dos y voy a pintar en esta máscara en color blanco puro si a base a base de la selección de geometrías que aquí tengo la posibilidad de seleccionar o de pintar a base de pintura normal o a base del poligon fill si usar los UVs que tengo y pintar por ejemplo toda esta parte de acá con un color blanco puro todas las islas es esta es esta creo aquí no ah es que estoy pintando no pero si estoy pintando color blanco si este es el que necesito tengo no UV este es el que estoy buscando entonces no es una capa de pintura sino una capa de fill es una capa de fill si no es una capa de pintura sino que es una capa de fill ah no pero el fill me lo llena todo por completo que eso no es lo que yo quiero eh se me fue entonces si es una capa de pintura eh quiero pintar si quiero pintar en esta capa con color blanco puro ya que es una máscara negra este UVshell y este UVshell no tendrías que escoger el pincel allá en la parte izquierda pero es que pues no estoy trabajando acá con este para trabajar con los componentes del objeto si porque no me lo está pintando si ahí le tengo color ahí me lo debería estar pintando eh permítanme ah bueno ahí sí me lo está pintando creo quiero trabajar con un UVshells quiero pintar este y este para que no para que no trabajemos acá pinten estos dos ahora sí esto es lo que estaba buscando como me metí aquí para poder ver la máscara ahora si estaba trabajando con la M con la M me metí por shortcut a la vista de máscara si con la M nuevamente me salgo y ahora sí esta parte de acá o estas dos shells aquí se debería estar actualizando ahí ya se actualizó si están trabajando y son las únicas que están viéndose afectadas por este nivel de opacidad no sé si se dan cuenta ahora lo que está pasando en el reloj en la parte izquierda si ven que solamente se está afectando la parte que me interesa si eso es lo esa es la ventaja de trabajar islas claras saber dónde está cada cosa obviamente esto que estoy haciendo que lo estoy haciendo por ahora con opacidad esto no es lo que yo quiero con opacidad esta es la zona que yo quiero con refracción que actualmente les estoy mostrando con la opacidad para que lo alcancen a ver si pero esto que estoy haciendo realmente lo que necesito o lo que yo quiero no es trabajarlo como opacidad porque en substance la opacidad la reconoces como un mapa de recorte si yo miro esto si se va a dar transparente porque tiene una opacidad como si fuese una máscara de recorte pero cuando yo exporte esto al Maya lo que estoy exportando de transparencia o de opacidad yo lo voy a usar en Maya como la separación del mapa de transmisión si entonces esas son unas pequeñas consideraciones que hay que tener en cuenta pero miren que por ejemplo ahí ya se ve el reloj totalmente sólido se ve la parte del reloj transparente y sigo con una refracción en ceros por eso les digo esto no es lo que yo estoy buscando si lo que yo quiero es que la refracción solamente se active en esa parte obviamente como en este caso está trabajando la opacidad yo sin siquiera ponerle refracción estoy viendo la transparencia pero como les digo esto en teoría no es lo que yo estoy buscando hacer aquí estoy haciendo las cosas como no es para que ustedes les quede claro pero esto es lo que estoy bueno aquí ya como les digo me estoy comenzando a meter un poco con las cosas y creo que no se que es ya se me acabó la clase bueno vamos a guardar esto como los archivos de Substance son tan pesados y ya se dieron cuenta si por favor lo que necesito que me manden como tarea de esta clase es si van a trabajar un objeto grandecito o por ejemplo línea que está trabajando un escenario que de pronto mires dentro de ese escenario una como les decía una esquina o algo muy específico y lo que quiero que me manden de tarea es dentro del Substance hagan la importada de las cosas y quiero que me manden un pantallazo de esto y un pantallazo de cada uno de los mapas generados un pantallazo de eso un pantallazo de esto un pantallazo de esto claros listo profesor pero pero alguien sería de un objeto en específico como grande en mi caso podría ser no sé como en la mesa si exacto si tiene objetos así como este mejor lo que quiero es que me manden un pantallazo de la vista de material así y pues de pronto si pueden no solamente uno sino que si pueden darme más de una no estaría además que me hicieran el favor de mostrarme más de una vista del canal material y de cada uno de los mapas creados mapa de normal mapa de world space mapa de ambient occlusion curvatura position y thickness y si pueden y no les duele mucho si eso mismo pero con cada objeto aislado ¿claros? si profe si profe de cada objeto aislado exactamente lo mismo en vista de material y en vista de cada uno de los canales por ahora eso es lo que necesito como tareas básicamente es configurar bien la importación en substance de las cosas ¿sencilla? ¿sencilla o muy grave la tarea? no está grave pues es sencillo si no me toca con cada objeto ¿si no se queda qué? si no me toca con cada objeto es sencillo si pues si pueden por eso les digo si pueden con cada objeto es mejor pero se vacían de pronto si no profe no son muchos bueno se vacían de pronto si no porque tiene un objeto demasiado grande pero los que puedan sacarme de cada objeto también se los agradecería los que puedan si eso es su tarea que es básicamente configuren muy bien los parámetros de baking ¿si? de importado lo que más me interesa es eso que configuren bien bien los parámetros de baking de hoy en 8 ahí si ya nos metemos quizás un poco más con esto que estaba haciendo Betita en detalle profe pero sigo sin entender bien exactamente el baking que es que sigo sin entenderlo el baking es traducir todos los detalles de oclusión curvatura de cada objeto a los mapas UV embeberle incrustarle en los mapas UV toda la información de normal de posición en XYZ con el Space Normals o sea como lo que como lo que se le hizo al cilindro ¿si? que se le pasó el mapa de normal se le tradujo al mapa de UV si pero aquí le está traduciendo el de normales el de posición el de sombras nativas el de curvatura el de posición según el mundo el de espesor aquí le está traduciendo todo no solamente el de normales aquí está traduciéndole todo lo demás y se los está generando por canales aparte esa es su tarea por favor no está tan grave sé que los archivos de Substance pesan esténse acostumbrando a guardar porque pesan por hoy se nos acaba el tiempo quisiera que esta clase siguiera siendo de 4 horas para poder continuar yo cuando di esto la primera vez en la escuela eran clases de 4 horas y las con esta materia de iluminación créanme que si lo extraen por hoy no los molesto más nos vemos de hoy en 8 que les vaya bonito vale profe gracias gracias profe cuídense chao gracias